¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venían con su respectivo crack, parche y su regalito de troyanos Yo lo instalé y me provocó errores en mi sistema Entonces pues no puedo subirles algo que en lugar de ayudarles pues les va a perjudicar Sin embargo bueno pues me encontré con una página en donde podemos usarlo de manera gratuita Obviamente con algunos limitantes Pero que siento que les puede hacer de gran ayuda Y pues de utilidad para sus videos Nos vamos a ir a la dirección que les dejaré en la descripción del video Y bueno a ustedes le dan clic y los va a llevar a esta página Que es loquendo.com demo Y bueno aquí nos dice que nos da un máximo de 500 caracteres Y bueno también aquí en esta pestaña vamos a escoger el lenguaje y la voz que queremos En este caso pues la más usada es la de Jorge Entonces nos vamos a buscar lo que es español España Y vamos a seleccionar Jorge Vamos a borrar esto Y pues vamos a escribir lo que nosotros queramos Una vez que hayamos escrito el texto Como les digo les da un máximo de 500 caracteres Vamos a dar clic en donde dice play Y nos guardará nuestra grabación con este nombre Guardar archivo Aceptar En este caso Ahí me lo guarda en el escritorio Así que bueno ya cerramos esto Y aquí nos aparece Simplemente lo que vamos a hacer es darle doble clic Para reproducir lo que escribimos Ok Como se pudieron dar cuenta Nos da con alguna musiquita de fondo Es algo de los contras que yo le pongo Y bueno que no se puede reducir o aumentar la velocidad Pero bueno sería de Yo creo que si les va a servir Les va a ser útil Y bueno pues esto sería todo Espero que así sea Que les sirva Bueno que se la sigan pasando bien Y bueno soy Camus One Comenten Suscríbanse Estamos en contacto Hasta el próximo video